Hola, Sunny J. Acércate, Nur. Ese mantel quedó muy hermoso. Se ve muy bien. Lo lavé dos veces para que pudiera estar así de blanco. Ah, hiciste muy bien. Vamos a colgarlo al revés para que así no se arrugue. Así va a quedar todavía más presentable, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que termines pronto. Gracias, den un buen día. Ay, ¿entonces decía la verdad? Ay, Zetín, ¿entonces lo acusamos injustamente? Gulten, ¿de qué están hablando ustedes dos aquí en secreto? Zetín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Nos sentimos muy mal por lo que pasó, Fadik. Cuando Rasit la abandonó y se fue el día de su boda. ¿Y? Le dije a Zetín que fuera al registro a investigar a Rasit para saber si ya estaba casado. Ah, esa es una excelente idea. De hecho, yo también había pensado en hacerlo porque no me dejaba dormir la duda. ¿Y? Resulta que Rasit está soltero. Él jamás se ha casado. Así que ese idiota decía la verdad. Eso parece, al menos. Pero ahora el problema es que Fadik no va a creerlo. ¿Pero por qué actúa tan molesta? Todos ya vimos que sí era inocente. Ay, no, Zetín, no es eso. Es porque él abandonó justo el día de su boda. Y en realidad es porque le rompió el corazón. ¿Y? Lo que no entendemos es que entonces, si es inocente, ¿por qué no la llama para decírselo? Puede ser que simplemente no haya encontrado un teléfono en la villa. ¿Qué bien? Eso me hace sentir más aliviada porque pensaba que ese idiota tenía un hijo o algo así, pero ahora veo que solo es estúpido. Y pensé que le había hecho daño a Fadik, pero veo que él no lo hizo y que solo es muy desconsiderado. ¿Qué bien? Qué gusto. Y el accidente tuvo que ser el día de su boda. Quizá haya una esperanza. Pero ya sabes cómo es Fadik al respecto. Entonces no sabemos qué podemos hacer para que vuelvan a estar juntos. Quizá debamos decirle lo que sabemos y lo que investigamos, ¿ah? ¿Qué piensas? Claro. Eso ya lo veremos. Espera. ¡Gracias!